Y estamos de vuelta aquí en Chiqui, mucho más contentos porque seguimos con esta bella decoración gracias a nuestros amigos. Así es, nuestra gente de Casa Design Furniture y yo sé que muchos de ustedes en enero quieren renovar su hogar, quieren renovar su cuarto, su comedor, la sala. Y por supuesto tenemos que hablarle de los expertos en esta materia que te pueden asesorar no solamente con lo más delicado que para uno es el costo, el valor, el precio. Y te pueden asesorar para tener un crédito y lo puedes hacer mucho más fácil, sino también son expertos y especialistas en el tema de asesorar colores, texturas y sensaciones que quieras vivir. Anota este número de teléfono 786-615-3734 porque realmente te van a ayudar y te van a asesorar con todo lo que puedes tener en el año 2023 con nuestra gente de Casa Design Furniture. Que están en Miami y en Tampa. Así es, ya estamos de vuelta ya con nuestro querido coach espiritual Fernando Javier que está afiladísimo. Muy afilado, muy afilado, muy afilado. Pero te digo que tú tienes algo por ahí que está mandando la gente que quiere que yo vea. ¿Qué es eso? Sí señor, un video de Delsa Solorzano y sus declaraciones con todo lo que está pasando. Vamos a ver este material. No es un buen día para Venezuela ni para los venezolanos. Hoy, mientras nuestro país hace largas colas para poner gasolina en todos los rincones del país, mientras los venezolanos están esperando de nosotros unidad, estamos dándoles exactamente lo contrario. Hoy hemos visto, por cierto, tengo que decirlo, varias violaciones al reglamento interior y de debate. Desde la propia acta que se aprobó, lamentablemente está cerrado el chat y no podemos hacer comentarios al acta. Las haremos a la junta directiva cuando no se contaron las cosas. Bueno, a través del lenguaje corporal lo que podemos ver es el congelamiento de los músculos. Muchas personas, y esto lo voy a decir porque me lo han comentado en reiteradas oportunidades, que podría ser por efecto de Botox. Recuerden que los músculos congelados por Botox es en la parte superior de nuestro rostro, nunca en la parte inferior. Cuando vemos que los músculos risorios y que esta parte del rostro tiene tan poca movilidad y está tan caído, es que realmente está pasando por un proceso emocional bastante difícil para ella. Y lo más interesante para mí como analista del lenguaje corporal es que a pesar de estar frente a un ordenador o un computador o una pantalla, no hay brillo en el ojo. Cuando nuestro ojo no rebota luz teniendo luz de frente, es porque realmente un elemento de tristeza, de shock y de tristeza emocional realmente está conectada con lo que está diciendo y su lenguaje corporal está expresando. Bueno, complicado, complicado. Pero más allá de todo lo que está pasando, del desasosiego y la angustia que el venezolano está viviendo a raíz de todos estos movimientos que ocurrieron en diciembre y de las próximas elecciones, necesitamos noticias positivas. Y déjeme decirle que el famoso puente de tienditas que une Cucuta con Venezuela ha sido remozado y rebautizado con el nombre de Atanasio Girardot. Y con eso yo espero que las relaciones, sobre todo comerciales, del principal socio de Venezuela reactiven la economía. ¿Eso será de esa manera? Pues esperemos que sí, pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder con estas, con la reactivación de las negociaciones y de las relaciones con Colombia. Bueno, pues gracias a Dios las cosas van a mejorar, va a ir a mejor. Tenemos ahí el sol, tenemos la emperatriz y tenemos la templanza. Nos está indicando realmente que las energías van hasta la corte, va a ir bien y sobre todo viene con dinero, viene cargado de suerte, viene cargado de prosperidad y sobre todo de más tranquilidad para los venezolanos. Así que podemos decir que gracias a Dios las energías vienen a favor. Ok, y bueno, ya que estamos hablando de fronteras también tengo que hablar rapidito acerca de que ganó Lula y pues Maduro se entiende muy bien con Lula. ¿Será también una relación comercial favorable a la economía de Venezuela la que vendrá de la relación con Brasil? Pues ahí tenemos el mago, tenemos el papa y tenemos la emperatriz. Es cierto que realmente la comunicación entre ellos es buena, es positiva, realmente buscan realmente el evolucionar y sobre todo el atrapar más, más, atrapar más en muchos aspectos. Así que podemos decir realmente que la economía entre ambos países se van a dar y van a ser positivas, sí. Y que realmente Lula pues tiene intención de mover también el dinero, que eso también es importante para el pueblo, tanto brasileño como venezolano. Fer, a través de las plataformas digitales la pregunta que más se repite es ¿cómo ves a Venezuela? ¿Cómo está afectada Venezuela para el 2023? Bueno, tenemos ahí la emperatriz, tenemos la estrella y tenemos el sol, realmente está bien aspectado, o sea, podemos decir realmente que Venezuela este año se nota un poco más de calor, un poco más de tranquilidad, un poco más de respirar, correcto. Tenemos ahí la emperatriz que es el dinero, tenemos la estrella y el sol que es economía. Quiere decir realmente vienen momentos buenos, vienen momentos de regalos, vienen momentos de obsequios, también hay gente que va, de gente de por ejemplo que vive en España, eso para mi gente hermosa de España, que realmente vive ahí, pues seguramente hayan vueltas y regresos de venezolanos del exterior, de nuevo a sus propias casas. Hablan de nuevos momentos importantes y sobre todo realmente como que van con una nueva ilusión, pero podemos decir 2023, Venezuela le va a ir bien. Bueno, es un año electoral, les conviene la verdad. Bueno, tienen que hacer algo, pero también Fer, hay muchísimos venezolanos que están en Latinoamérica y les preocupa sobre manera que podrá ocurrir con estos países latinoamericanos, muchos piensan en venir a Estados Unidos, pero otros quisieran quedarse en Latinoamérica. ¿Qué países están bien aspectados para la parte económica en este 2023? Bueno, aspectado realmente Panamá, Panamá realmente va a tener momentos muy buenos, momentos económicos, momentos de su vida, donde realmente las energías van a estar como muy acordes, nos traen como nuevas sorpresas y sobre todo realmente como que las cosas van a mejorar mucho en Panamá. Tenemos otro país también muy bueno, también República Dominicana, nos indican también, ahí tenemos lo que es la templanza, lo que nos indica realmente que la tranquilidad y la paz interior va a estar a todo lo que da y la economía también, una economía que está un poco como sumergida, vuelve otra vez a flote y eso va a traer también grandes consecuencias. Tenemos a Chile, Chile está entre el bien y el mal, Chile también está en una situación un poquito ahí compleja, con lo cual realmente yo os digo, los chilenos tendrían que subir las energías en estos momentos hacia arriba, porque los chilenos necesitan luz si realmente quieren salir de la situación en la que tenéis. Pero realmente los países en estos momentos, incluso Argelia, que nos vamos un poco más hacia Marruecos, nos vamos a África, Argelia también trae cosas como muy interesantes y gracias a Argelia nos va a traer realmente cosas buenas incluso para mi país también, España. Entonces podemos decir que hay países que realmente van a fluir, van a prosperar, como también Estados Unidos, este primer ciclo que es enero, febrero, marzo, abril, Estados Unidos no va a estar como muy allá, pero bueno luego a partir de mayo, junio hay una nueva subida, la bolsa sube y eso realmente va de nuevo otra vez a hacer un impulso para que la gente, que son los más importantes, los empresarios inviertan dinero, porque si los empresarios no invierten dinero, ¿dónde nos vamos? Necesitamos, necesitamos. En producción. Mira, que rico además tener un baño de buenas noticias, gracias a nuestro querido Fer y con esto nos vamos a una pausa comercial, seguimos con él, pero regresen aquí con Chic. Y mucho más, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.